...de 8 meses, fue baleada por delincuentes. Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 0.15 de la mañana, en este barrio, estaba entrando Jorgelina a su vehículo con su marido, cabo de la Policía Federal, y se enfrentó con los delincuentes que quisieron robarle esta camioneta Chevrolet que hacía 2 meses había comprado. Ella, embarazada de 8 meses, rápidamente fue trasladada al hospital y obviamente el disparo que sufrió entró por la cadera, salió por el glúteo y finalmente no sufrió consecuencias. El bebé está bien, estamos con Cecilio, que es el padre, el tío en realidad de Pablo, y bueno, ¿cómo está ella sobre todo? No, está bien, evoluciona favorablemente, el bebé está bien, la bebé está bien, y bueno, hay que esperar nada más, están internados por supuesto. ¿Qué sabes de qué fue lo que pasó en el tiroteo? Él le había comprado hace 2 meses el auto o la camioneta, ¿y qué fue lo que sucedió? Dos semanas que compró la camioneta. Sí, cuando él baja de la camioneta y ella, le paran un coche atrás, bajan 4 individuos armados y se produce el tiroteo directamente, se da cuenta que lo van a robar y no le voy a decir quién tiró primero, no sé, yo no sé eso. Pero la hiren a ella en el abdomen y bueno, y algunos de ellos también salieron heridos porque había sangre hasta la esquina, más o menos. Él descargó todo el cargador. Sí, 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 que yo sepa, sí. No sé, más nada, no sé más nada, yo no estaba. La primera vez que sufrí un asalto, hace poco tiempo también había, tenía un hecho de violencia en el que hicieron también robar su vehículo. Sí, le tiraba un tiro cuando pasaba, sí. Directamente le tiraba un tiro. Él no frenó, le tiraba un tiro. ¿Es un barrio inseguro? Sí, sí, acá sí, sí. Yo viví acá y es inseguro. Hace pocos instantes estaba la policía científica levantando algunas pruebas. ¿Qué le han dicho al respecto? No, que no tienen nada, que no hay ningún resultado. De la investigación todavía no hay nada, no se sabe nada. ¿Cómo evoluciona la salud de la esposa y sobre todo del bebé? Bien, bien, están bien favorablemente. Dicen que no hay problema, la bebé está bien. Hay que esperar. Tuvo una cesárea, ¿no? El daño más grave es el psíquico y moral que nos hace eso. Cómo vivir así. ¿Tu sobrino ya había dicho que iba a actuar de esta manera si le volvía a pasar un hecho, sobre todo teniendo ese antecedente que vos contás? No, 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 eso no, no. Pero es lo que se suele hacer en las salideras. Generalmente, ¿qué pasa? Cuando detectan que es un policía, lo matan. Ese es el tema. ¿Y él lo sabía por eso repelió los disparos? Supongo que sí, ya lo tenía que disputar a él. Se habla de 10 disparos, de más disparos. ¿Qué sabés? 17 disparos creo que hizo. El cargador tenía 17 disparos. ¿Sabés si van a seguir viviendo acá, si se van a mudar, si él tiene miedo? No, no sé. Es un tema, todo un tema. Bueno, agradecemos a Cecilio, que es el tío de Pablo, quien, bueno, repelió a los delincuentes. Finalmente no sucedió nada con Jorgelina, que, bueno, tenía ese embarazo de 8 meses. Se anticipó, obviamente, el parto con una cesárea. Se la trasladó al hospital Evita, para posteriormente ser trasladada a una clínica privada, en donde está, obviamente, sedada. Su bebé está, obviamente, en las incubadoras correspondientes. Y, bueno, un asalto que terminó, felizmente, digamos, sin consecuencias personales, pero, bueno, con algunos daños inmateriales. Estamos también con algunos vecinos que son parte de una especie de asamblea que está en alerta constantemente en un barrio que es peligroso, ¿no?, consideran ustedes. Sí, yo pertenezco al foro de seguridad de esta jurisdicción, soy el vicepresidente y represento una sociedad de fomento local. Realmente estamos hace mucho tiempo en esta zona en un estado de indefección total. Tuvimos buena asistencia mientras la permanencia de Gendarmería estuvo. El delito en esta zona casi bajó un 60%. Por esas cosas de la vida y de la política, Gendarmería ha dejado de estar hace mucho tiempo y empezaron de vuelta estas cuestiones. Hay un pequeño esfuerzo de la Intendencia, hay un pequeño esfuerzo de la policía bonaerense, pero hay un número que es el que trasciende la realidad. 200.000 habitantes son los que están en la jurisdicción cuarta, cuidados por turno por 8 vigilantes, con alguna asistencia eventual de policía municipal que todavía, por esas cosas de que no está bien reglamentada el asunto, no actúan, o sea, ni hacen las tareas de prevención. Todo delito creemos dentro del foro que se debería prevenir. Si el policía pierde la capacidad de prevenir, se tiene que dedicar a otra cosa. Por eso insistimos siempre que la policía debería ser los ojos nuestros de los vecinos y los vecinos cooperar con ellos. O sea, es lo único que tenemos para defendernos. Estamos en una zona conflictiva, estamos en una zona con casi 62 villas en San Martín, niegue quien lo niegue. Es bravo. Es bravo. Y de acá se generan actitudes delictivas que no solamente actúan en la zona, sino que van también a Capital Federal, a San Isidro. Es complejo el tema. Cambiamos comisario cada tres meses prácticamente. Hace poquito tiempo, ustedes recordarán, cuando lo de la quema de la comisaría de José León Suárez, bueno, el ministro de Seguridad, el flamante ministro de Seguridad, nos mandó un comisario de su gente de Seiza. Reguló un poco la situación, podemos decirle, pero volvimos otra vez a la misma. Más de 20 días estrenamos, 15 días estrenamos comisario de vuelta. Y bueno, estos casos son día a día. Lo que debemos pedir, sobre todo, y creo que sobre todo los bonaerenses y sobre todo los argentinos, es compromiso de la gente. Porque esto es nota porque fue una embarazada. Que gracias a Dios zafó su hija, su marido. Pero no tenemos que perder la capacidad de asombro, porque mañana va a ser otra, otra, otra. Entonces nos vamos a olvidar de que esto ya son delitos graves. Realmente es para recordarlo. Es lo que yo le puedo pedir a la gente. Que coopere, que asista, que la indiferencia es nuestro peor enemigo por la malandrada, pese a la malandrada. Bueno, esta es la realidad que viven los ciudadanos que viven en José León Suárez, partido de San Martín. Bueno, y recordemos que finalmente no terminó en tragedia, pero podría haberlo sido, ¿no? Agustín, la verdad que, bueno, es una noticia alentadora, que se esté recuperando la mamá, bebé también, e inevitablemente cuando hablamos de una crónica policial en donde balean a una embarazada con ocho meses, inevitablemente nos acordamos del caso Carolina Píparo, que no tuvo el mismo final. Gracias por ahora, Agustín. Hasta luego. Gracias.